La vida con Jesús es diferente, la naturaleza tiene más color En las noches la paz duerme a mi lado, y mis días van tomados de su mano El rocío en la mañana es su cariño, multiplica mis panes y mis peces Él divide el mar para que yo pase, no le niego aunque el rayo caite Si me siento perdido en alta mar, no desespero, Jesús conmigo va Por solamente hablar, calma la gente está, sin duda alguna Sin duda alguna, no hay otro igual No, no lo hay Te me inspira a ser fuerte Como palmera Y poder soportar viento y marea Si alguien me hiere, como de mi oreja No le llego, aunque el rayo caite Si me siento perdido en alta mar, no desespero, Jesús conmigo va Con solamente hablar, calma la gente está, sin duda alguna, no hay otro igual Y si me siento perdido en alta mar, no desespero, Jesús conmigo va Con solamente hablar, calma la gente está, sin duda alguna, sin duda alguna, no hay otro igual No, 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 no hay Hasta la orilla Él me llevará Gracias por ver el video.